...salsa que tenemos preparada hoy. No sé si los chicos saben quién es Popeye el lagarto hoy. Sí, ya saben, Popeye el marino soy. Exactamente, pero si no para todos los chicos que llevamos nosotros adentro, para que podamos cocinar juntos hoy, ¿eh? Bueno, y además hoy no viniste solo, trajiste además de... Además de... ¿Niokis? ¿Trajiste compañía? Exactamente, hoy lagarto me parece que no voy a estar solo, voy a estar con mi amiguito Juan Cruz, que me va a estar ayudando. Así que los ñokis van a salir un espectáculo. Es un espectáculo, ¿eh? Porque hoy vamos a cocinar para los chicos también. Exactamente, la idea es que el plato de hoy, lagarto, además de que los ñokis generalmente a los chicos les encantan, y es muy nutritivo, nos pueden ayudar los chicos a hacerlo. Porque es su día, qué mejor forma de pasar un buen momento con los niños que cocinando juntos, ¿eh? Así que tenemos este plato muy especial para ellos en su día, ¿eh? ¿Y qué vamos a necesitar ahora? Vamos a necesitar un poco de harina, vamos a necesitar algo de aceite de oliva, por supuesto que papas y espinacas, vamos a necesitar también algo de queso blanco, un poco de queso para rallar, o queso ya rallado también puede ser, algunos huevos, algo de nuez moscada, y un poco de fécula, sal y pimienta, lagarto. Bien, con todo esto vamos a hacer los ñokis. Y vamos a pasar un momento estupendo. Un gran momento. Aprovecho, lagarto, a Rubén de ahí, de la verdulería de Benito, me dijo, Dante, estoy de novio, estoy cumpliendo un año y medio. No me digas. Por favor, mandarnos un saludo a mí y a Verónica. Benito Luna, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso están de novio todos los días. Están de novio todos los días. Ah, se ponen de novio todos los días. No vamos a andar mandándole saludos todos los días. Exactamente, es verdad. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vengo en un ratito. ¿Cómo no, lagarto? Vamos a prepararnos. Bueno, muy bien. Vengo en un ratito.